a ver de que va esto como nos metan arena aquí y no podamos hacerlo me voy a chinar ostras tú el puente sobre la arena y esto se hago así claro ahora tocaría que agarrar una tabla de estas ponerla aquí lo más para allá posible así atravesada para que tengamos más espacio y ahora o bien hacemos así ya pero no sí pero no hay que hacer un puente no podemos hacer un puente habrá que esperar a que aparezcan más tablas no caen más tablas no o algo esto es una liada no no lo sube que chupa toda la estamina vale pues hemos perdido la tabla a ver debería servir y ahora que ardu crack pero bueno mira sudando.com ahora te meteré un flechazo vale necesitamos una pelota y esto nos lleva bueno la pelota la lleva directamente pero a nosotros no nos va a impulsar esto no va a retroceder claro nosotros tenemos que buscarnos la vida con esto ay dios mía ya hay un cofre pero me vale verga venga va aquí tenemos energía ilimitada ¿no? para estas cosas vale ¿cómo hacemos? eso para empezar hay que subir ahí pero vamos a precisar de la habilidad vale pues fácil habría que aparcar aquí lo malo que nos quedamos sin vehículo pero casualmente primero hay que pillar la bola si no se nos va con la marea de tierra vamos a ponerla aquí ¿por qué no me deja dirigir? ahí hay que ir ahí hay que más está madre mía el conductor me llamaban vale ahora aquí hay que hacer tremendo puente Mierda No se ha quedado quieto Bueno Improvisamos Necesitamos un par de tablas más Para que sea seguro Ah vale, tenemos otra aquí Yo creo que con 3 es suficiente A ver Esto tiene que estar apoyado Este santuario es complicado No se ha quedado